Segunda toma definitiva con Charango Yo sé que es así, porque yo soy raíz, porque yo soy fusil En mi menor Solo tendrán de mí Mi cuerpo amarrado tras las lejas Resistiendo en una oscura celda Pero nunca Sé que nunca Me tendrán a mí Me tendrán a mí Obligarme al fin Ni en uno, ni en dos, ni en diez mil años Eso sí Que no podrán lograrlo Ni aunque me lleve al confín Ni aunque me muera yo aquí Porque soy raíz De un mismo Tronco milenario Igualito al de todos mis paisanos Porque soy fusil Y por siempre Habré de resistir Junto al pueblo Mis hermanos Compañeros Yo sé que es así 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 Gracias.